Bien, pues buenas tardes. Aquí ya son las seis pasadas, no, veinte para las siete, o como dicen acá, seis menos veinte, siete menos veinte, es un lío con estos horarios. Pues empezamos otra sesión, la primera del mes de febrero. Este mes tenemos cuatro sesiones y confío que terminemos ya la estancia número doce del antropogénesis. Recuerden que cuando esto ocurra, yo le calculo probablemente para la tercera sesión de este mes, voy a hacerle llegar a través de Nuria diferentes materiales de introducción al estudio del primer tomo de la Doctrina Secreta. Como ya los dije, uno será las recomendaciones de la señora Joy Mills, que es un pequeño librito, pero que hay una edición electrónica. La otra es la historia de la condesa Constanza Weissmeister, que dejó testigo de cómo fue escrita la doctrina y la importancia que ha tenido. Ella fue testigo de primera, de primera, en primera línea, porque acompañó a la señora Blavatsky en su retiro cuando estaba en Francia primero, el inicio de la escritura y después estuvo con ella también en Londres. Y también las recomendaciones del coronel Bowen, que escribió el coronel Bowen cuando estaba en Londres recibiendo enseñanzas de la señora Blavatsky y él tomó unas líneas que la señora Blavatsky después aprobó. Todo esto para hacer el marco del conjunto del estudio que vamos a tener en el primer tomo, o sea, cosmogénesis. Entonces, como dijo Nuria, para el estudio de cosmogénesis nos vamos también a apoyar en los comentarios de 1889, que la señora Blavatsky le dio a sus estudiantes en Londres, porque le preguntaron mucho sobre la doctrina secreta en el primer tomo, sobre todo las, creo que las cuatro o cinco estancias con que empieza la obra. Entonces, incluyendo las preposiciones fundamentales, entonces eso lo veremos con más detalle, más a fondo, yo les pasaré comentarios, aunque no tengan el libro, se los vamos a enviar para que lo puedan estudiar. Muy probable que les mandaré capítulos completos para que ustedes, yo aquí escanearé el material y se los mandaremos para que ustedes lo tengan y lo pueden ir estudiando. Bien, ahora tenemos, para los que siguen las páginas de la doctrina electrónica, de la 448 a la 460 tenemos el día de hoy y vamos a empezar. Vamos a empezar con nuestra dedicación, les voy a pedir a todos que la repitamos. Oh tú, sol dorado del esplendor más excelente, ilumina nuestros corazones y llena nuestras mentes, así que nosotros, podamos, reconociendo nuestra unidad con la divinidad que es el corazón del universo, podamos ver el camino a nuestros pies y llevarlos, nuestros corazones y nuestras mentes a esos distantes objetivos de perfección, estimulados por tu propia luz radiante. Así sea. Y ahora la, también la devota dedicación de la señora Rada Burnier que repetimos también después de la dedicación. Hay una beatitud y un poder más allá de nosotros mismos que viene en ayuda de aquellos que están preparados para recibirla. Volvamos a aquellas grandes fuentes de las cuales emanan incesantemente la fortaleza y la inspiración a todos los que, olvidando el yo, el yo personal, están resueltos a aprender y compartir sin reservas. Así sea. Así sea. En esta semana tenemos la cualidad que he agregado que es perseverancia. Esto creo que muchos de ustedes la están practicando porque los veo casi a todos en todas las sesiones de los lunes, por lo menos nos encontramos todos los lunes. Y en otras también, porque en realidad, por ejemplo, ayer en la conferencia de las cartas, pues habría, había 168, 168 personas, una buena cantidad para un estudio que es, no es tan simple, pero que nos dio gusto porque están interesados en la, en el legado básico de la enseñanza. Entonces, perseverancia en todos los órdenes, no solamente en nuestros estudios o nuestras prácticas de meditación, sino en nuestra conducta, cuidando los pensamientos, lo que decimos, lo que hacemos, observándonos, sí, teniendo mucha atención a ellos. Sobre todo los pensamientos, que es centrado el tema de cuidarlos mucho. Bueno, aquí le hacemos propagando otra vez al curso que está dando Gaspar desde Crotona, estudios desde el Instituto Crotona, que está en Los Ángeles, California. Todos los domingos a la 1.30 pm, hora de Los Ángeles. Y ahí vienen varios horarios. Sí, pero el de España es el más rudo. Pero bueno, ahí estamos todos a las 10 y media pasadas aquí en España. Y los demás, bueno, están más accesibles los horarios. Los códigos que ven ustedes ahí están cubriendo el mes de febrero también. Falta una fecha en el mes de febrero que falta un domingo que también está incluido, pero bueno, eso ya lo avisaremos cuando sea el 21 de febrero. Aquí me mandó la información clariza para difundir los cursos que se están dando. Inicio del curso de la India en el Mahabharata y el Bhagavad Gita. Van en la lección 2, lo está dando Ramón, Ramón, Ramón Medina. Y ahí están los códigos. Y también este jueves 4 tenemos el curso, la consecución del curso que da clariza sobre el simbolismo iniciático de la vida de Jesús el Cristo. El tema es simbología de la visita de Nicodemo a Jesús. Los códigos también para que ustedes lo puedan tomar. No obtengo las imágenes actualizadas, por eso no las pongo. Después, dos cursos que van a dar en las ramas Ceres, más bien. Pues sí, Teosofía y Meditación, que lo va a dirigir Uzi García el día 13, sábado 13 de febrero, para los que se interesen. Ahí están también, es abierto, sin ningún problema. Están los códigos, pueden tomarlos. Ellos siempre tienen como contraseñas Ceres. Y la otra es una, vamos a decir, conferencia, charla que va a dar esta chica Raquel Jiménez, que nos ayuda tanto con los vídeos. Muy actualizado en sistemas. Ella va a tocar el tema si escuchamos al corazón. También para que los que estén interesados, ahí están los códigos y que quieran ustedes tomarlos. Estas son tres charlas que nos llegaron de la rama Arjuna, bueno, que lo ha difundido. Y como están abiertas, ¿qué quiere decir? Que solamente tienen que poner su nombre cuando ustedes pongan la clave del ID. Ven que ponen la clave y abajo viene el nombre. Hay que poner su nombre. El único que ellos piden. Uno es el de Nilda Venega sobre las cuatro virtudes del corazón en tiempos de pandemia. El otro es del señor José Tarragó, el hermano José Tarragó, que aquí no lo veo completo porque las fotos tapan esto. Es el autoindagación del yo, ¿sí? Para los que quieran asistir a esta conferencia. Y la otra es la vacuidad. Esta lo da María de Dolores Delgado, creo que es la secretaria de la rama, por si están interesados. También están los códigos y dicen que nomás piden identificar con nombre y apellidos, ¿sí? Eso no es complicado. Es muy sencillo. Cuando ustedes pongan el ID, ahí pueden poner su nombre. No dejen que se quede la... Porque el problema está en que se queda el nombre del teléfono, ¿sí? El Samsung. Pues nosotros no sabemos quién es Samsung. Ellos quieren que se ponga el nombre, ¿vale? Creo que esto era todo la propaganda, creo que sí. Me parece que es toda... Sí, vamos a empezar entonces. Este capítulo que vamos a iniciar, especulaciones occidentales fundadas en tradiciones griegas y puránicas. En términos generales, está volviendo a utilizar la señora Blavatsky todo el material, vamos a decirlo así. Si pueden cerrar sus... Elsie, por favor, cierra tu cámara, si eres tan amable. Sí, para empezar a hacer una especie de repaso general. Algo que no he comentado, pero lo vamos a ver al final. Nuria y yo también aproveché para enviarle a algunos hermanos de América Latina. En esta ocasión, la guía de estudio lleva al final cinco preguntas que trata sobre el material. No eran hacerlas anticipadamente, hay que hacerlas después de esta sesión. Y como ustedes tienen la guía, ahí pueden encontrar, si les olvidó algo de lo que comentemos ahorita, ahí pueden orientarse para responder. Y la siguiente semana vamos a... Pues no es un examen, es para saber más o menos cómo lo han visto, cómo lo han comprendido. Porque hay esencialmente ciertos conceptos que me gustaría que le quedara claro. Dice, si los antiguos cintuides dividían geográficamente la faz del globo en siete zonas, climas, daiptas y alegóricamente en siete infiernos y siete cielos, la medida del siete no se aplicaba en ambos casos a las mismas localidades. Ahora bien, el polo norte del país de Meru es lo que es la séptima división, la parte superior. Recuerden que hablamos en la sesión anterior que el polo norte era el camino hacia el mundo de los dioses y el polo sur había una profundidad ahí que eran los lugares infernales, en teoría. Son las dos polaridades. Por corresponder al séptimo principio o cuarto metafísicamente del cálculo oculto, representa él la región de atma, del alma y de las espiritualidades puras. Es interesante que la tradición oculta divide al globo como nosotros tenemos también nuestra séptuple constitución y la tierra lo tiene en sus globos formando la cadena en siete aspectos. Y la parte norte representa a Atma, el polo norte. Ahora bien, el Meru se nos dice que es el Svar Loka, la mansión de Brahma y de Vishnu y el Olimpo de las regiones exotéricas indias. Y se describe geográficamente como pasando por medio del globo terrestre y rebasando por cada lado. En su parte superior están los dioses y en la inferior, o polo sur, la mansión de los demonios o infiernos. Obvio, no en el plano físico. Creo que lo podemos entender. Estamos hablando de los planos etéricos que envuelven a la tierra. Creemos en los siete continentes, cuatro de los cuales ya han vivido, han vivido ya su tiempo. Recuerden que ha habido cuatro razas anteriores a la quinta en la que estamos. Y cada raza ha tenido su continente. La primera raza en la parte superior de los casquetes polares. Después vino la segunda raza, la hiperbórea. La tercera raza, la lemur. Y la cuarta raza, la atlante. Ahora estamos en la quinta, en el quinto continente. El quinto que existe aún y dos por venir todavía. Creemos que cada uno de estos no es estrictamente un continente con arreglo al sentido moderno de la palabra. Sino que cada nombre, desde Kambú hasta Pushkara, se refiere a los nombres geográficos dados. Uno, a las tierras secas que cubren toda la superficie de la tierra durante el periodo de una raza raíz en general. O sea, un continente es la tierra seca que cubre la superficie de la tierra durante el periodo que dura esa raza. Por ejemplo, lo más cercano que tenemos es el Atlante. Mientras la raza atlante subsistió, lo que quedó de la raza atlante, del continente atlante, fue la isla blanca que estaba en el centro del Atlántico y que se hundió. Entonces, mientras dura la raza, el continente está ahí y la superficie en la tierra seca, vamos a decirlo así. Segundo, a lo que queda de estas después de un pralaya de raza geológico, como por ejemplo Kambú. Kambú es, así también le llamaron al continente Lemur. ¿Y qué queda? Pues queda parte de Asia, ¿no? Porque Kambú cubría una gran parte, llegaba hasta Madagascar y después tocaba Australia, etcétera. Todo eso se hundió, por eso quedaron muchas islas en el Pacífico. Y tres, aquellas localidades que entrarán después del futuro cataclismos en la formación de nuevos. O sea, es obvio que cuando termine la quinta raza en la que estamos nosotros va a haber también un cataclismo. Se hundirá o semi-hundirán los continentes que ahora actualmente están secos y surgirán nuevos. O parte de los que están quedarán y completarán los nuevos continentes como surgió, se produjo con el caso de los Atlantes. Recuerden que parte del continente Atlante eran las obras del continente Lemur, en la parte superior por Groenlandia. Continentes universales, penínsulas o diptas, siendo cada continente en cierto sentido una región mayor o menor de tierra, seca rodeada de agua. Así pues, cualquiera que sea la mezcolanza que esta nomenclatura pueda representar para el profano, no hay ninguna de hecho para el que posee la clave. Por supuesto, nosotros conocemos muy poco de las claves para entender perfectamente cómo fue todo el movimiento. Tenemos ciertas ideas que Blavatsky ha estado dando en antropogénesis, pero no tenemos las claves exactas para determinar cómo sí o cómo no han dejado de existir estos continentes. Seguro que es Europa, seguro es que Europa fue precedida no solo por la última isla de la Atlántida, de que habla Platón, sino también por un gran continente que primero se dividió y últimamente se subdividió en siete penínsulas e islas llamadas de Ipaz. Cubría él todas las regiones atlánticas del norte y del sur, así como parte del Pacífico, del norte y sur, y tenía islas hasta en el Océano Índico, restos de la Lemuria, como ya lo acabo de mencionar. Este acerto está corroborado por los puranas indios, por escritores griegos y por las tradiciones persas, asiáticas y maometanas. Ahora, es interesante, creo que lo vamos a ver más adelante, que es más viejo América, el continente americano es más viejo que Europa, que se supone que es el viejo continente. Pues no, es al revés, de acuerdo a la enseñanza que vamos a ver aquí con Blavatsky. La famosa Atlántida ya no existe, pero casi ni se puede dudar de que existiera, dice Proclo. Proclo fue un neoplatónico, creo que fue del primer siglo o del segundo siglo de la era cristiana, habitaba en Alejandría, y fue un gran, no solamente guardó mucho de la información oculta, sino fue un gran instructor en su momento. Dice Proclo, pues Marcelo, que escribió una historia sobre los asuntos etíopes, dice que tal gran isla existió una vez, y esto lo prueban los que escribieron historias acerca del mar externo. Pues ellos cuentan que en este tiempo había siete islas en el mar Atlántico. O sea, la isla blanca que aquí aparece en el diagrama, era una de las siete que estaban una tras otra poblando todo, llenando todo el Atlántico. Se dice que hasta en cierta forma se podía cruzar de lo que había empezando a ser Europa por tierra a las islas. Tres de inmensa magnitud consagradas a Plutón, Júpiter y Neptuno. Esto quizá pueda ser redundante, porque hemos estado hablando de los atlantes ya en otras de las estanzas, pero es el estilo y la manera en que ella lo ha manejado en esta última parte. Y además, los habitantes de la última isla Poseidonis, que así se llamaba la isla blanca, conservaban la memoria de las prodigiosas dimensiones de la isla Atlántida, según lo habían referido sus antepasados, y que ella gobernó durante mucho tiempo todas las islas del mar Atlántico, o sea, las siete islas. Desde esta isla puede pasarse a otras grandes islas más allá, las cuales no están lejos de la tierra firme, cerca de la cual está el verdadero mar. Eso dice Proclo también en su escrito, que es un escrito largo. Bien, hasta acá hizo otra vez esa reflexión, y vamos a entrar al tema de la maldición desde un punto de vista filosófico. Bueno, si ustedes antes de que entremos quieren algún comentario, pues puedo abrir, probablemente lo podemos hacer de manera rápida, para si alguien quiere hacer un comentario, abriré el micrófono, y acuérdense, seamos breves, chicos. No agarremos el micrófono para dar una conferencia, simplemente preguntemos o demos una pequeña aportación. Ya están abiertos los micrófonos por si quieren preguntar. Y si no preguntan, mejor. Mejor, seguimos. Vale, seguimos. Voy a volver a cerrar. No sé si te corte yo, Clarisa. ¿Todo está bien? Bueno. Vale. La famosa maldición. Nuevamente salimos con la maldición. Las anteriores enseñanzas de la doctrina secreta, completadas por las tradiciones universales, han debido demostrar ya que los brahmanas y los puranas, acuérdense, dos de las grandes obras producidas en la India, el Vendidat, esto es persa, y otras escrituras más deístas, las egipcias, las griegas y las romanas, y finalmente hasta los anales sagrados judíos, todos tienen el mismo origen. Ella vuelve a insistir, todas las fuentes de conocimiento que hemos recibido parten de un solo origen, el origen de la enseñanza que se dio en las anteriores razas, raíz, a la humanidad, por los grandes instructores, por las jerarquías, y se fue conservando en cada pueblo con ciertos, vamos a decir, cambios adecuados, según, vamos a decir, los instructores que las enseñaron. Aquí vino otra vez el tema de la enseñanza y el peligro que corre cuando se altera. Porque es muy frecuente que tengamos problemas en la enseñanza cuando los instructores o el que la enseña tiene un nivel, vamos a decir, regular para poder comprenderla. Él va a agregar cosas o puede que quite cosas porque no las va a entender. Dice, ninguna de ellas es un cuento sin sentido y sin fundamento. Se refiere a todas las enseñanzas inventado para atrapar al profano incauto. Todas son alegorías que encierran bajo un velo más o menos fantástico las grandes verdades reunidas en el mismo campo de tradición prehistórica. O sea, leer la literatura de los puranas o de las egipcias o las griegas con cuidado los mitos donde hay grandes enseñanzas. Por ejemplo, hoy vamos a volver a caer en el mito de Prometeo porque ella lo vuelve a utilizar para el tema de la maldición. Pero antes de presentar al lector la historia de la evolución psíquica y espiritual de los padres directos antidiluvianos de nuestra quinta humanidad, la raza aria, y antes de demostrar su influencia sobre todas las ramas laterales desarrolladas del mismo tronco, tenemos que delucidar algunos hechos más. Entonces ella dice, antes de entrar en la parte final de la estancia 12, vamos a tocar el tema de la maldición. Se ha mostrado que con el testimonio de todo el mundo literario antiguo y las especulaciones intuitivas de más de un filósofo y hombre científico de las últimas edades, que la enseñanza de nuestra doctrina esotérica se haya corroboradas, o sea, se hayan apoyadas en casi todos los casos, tanto por pruebas deducidas como por las directas, y que aquí, y que ni los gigantes legendarios ni los perdidos continentes, así como tampoco a la evolución de las razas precedentes, son un cuento sin ningún fundamento. Aquí está soportando la enseñanza oculta, que hay pruebas que sean, vamos a decir, que son deducidas como por otras directas que han estado en la literatura de los pueblos que acaba de mencionar. Mientras tanto, faltanos por concluir una tarea, la refutación de la más perniciosa de todos los dogmas teológicos, la maldición, bajo el cual se dice ha sufrido la humanidad desde la supuesta desobediencia de Adán y Eva en el jardín del Edén. El tema vuelve a surgir probablemente porque ella quiere aclararlo mucho más de lo que ya se estuvo aclarando en la estancia, creo que cinco y seis, que le dedicamos un buen rato. Pues vamos a volver a abordarla. Los poderes creadores del hombre fueron un don de la sabiduría divina, no consecuencia del pecado. Los poderes creadores del hombre fueron un don de la sabiduría divina, no consecuencia del pecado. Esto se ve claramente en la conducta paradójica de Jehová, que maldice primero a Adán y a Eva o la humanidad, por supuesto, por el supuesto crimen cometido que lo saca del paraíso por haber pecado, comer del árbol, y luego bendice a su pueblo escogido diciendo crecer de multiplicados y llenar la tierra. Ustedes dirán por qué los sacó. Recuerden que hay una simbología muy interesante en el famoso árbol. Para recordarlo, porque ya lo hemos visto, para los que no estuvieron. ¿Se acuerdan que les habían prohibido a Adán y Eva que andaban por ahí desnuditos en el jardín? Había dos árboles, el del bien y del mal y el de la vida eterna. Y les dicen, les dicen Jehová o los Elohims, porque más bien se mencionan los Elohims, que pueden hacer lo que ellos consideren, pero que no tomen frutos del árbol, ni del bien, ni del mal, ni de la vida. Estaba prohibido. ¿Vale? O sea, ahí andaban los dos. Y de repente, pues apareció la serpiente, ya conocemos el mito, tentó a Eva, o sea, tentar a Eva cuando no tiene conciencia, porque estaban desnudos, significa que no había autoconciencia. No habían llegado todavía a la etapa de la, mediados de la tercera raza Lemur para recibir la mente de los Anishvata, de los Manasaputras, ¿sí? Entonces, un ser que como un niño de un año o dos está por ahí con esa conciencia moviéndose porque se ve desnudo y no tiene ningún inconveniente, tentado, para ser tentado tiene que haber un deseo, abrir un deseo, invitar a los individuos a que hagan algo reflexionando. Entonces, ella va y come del árbol, ¿no? Simbólicamente, la manzana está muy ligada a la relación sexual. Aquí hay algo interesante. La serpiente es una jerarquía. Ya habíamos dicho que desde el capítulo 1 hasta el capítulo 4, 5 del Génesis, está todo revuelto y alterado. ¿Para qué? Para que no se entienda las claves que hay ahí. Si ustedes se van al sexto capítulo del Génesis, van a encontrar que dice los hijos de los dioses, viendo a las mujeres de la tierra atractivas, fueron a la tierra, tomaron a las mujeres y tuvieron con ellos hijos que fueron gigantes y grandes instructores y héroes en la humanidad. Eso no se dice nomás los judíos, lo dicen casi la mayor parte de los pueblos antiguos, que hubo gigantes. Esa jerarquía que está ahí son los hijos, esa serpiente era la jerarquía, porque antiguamente los seres serpientes son los seres sabios, superiores. Y no es un árbol mental. Fueron tomando a las mujeres, tuvieron relaciones con ellas y los que nacieron ya nacían con la mente, que fue una de las varias formas en que los Anishvata y los Manasaputra nos dieron la mente. Entonces, de repente los Elohims se molestaron porque había comido del árbol y los expulsaron del paraíso. ¿Quiénes eran los Elohims? De eso vamos a ver ahorita a continuación. Por eso dice Blavatsky, por un lado los maldice y los saca del paraíso y por otro lado le dice a su pueblo creced y multiplicados. Es una contradicción, dice ella. La maldición no fue atraída sobre la humanidad por la cuarta raza, pues la tercera relativamente sin pecado, los antidiluvianos aún más gigantescos habían perecido del mismo modo, por tanto, el diluvio no fue un castigo, sino un simple resultado de una ley periódica y geológica, hablando de los lemures. Tampoco cayó sobre ellos la maldición del karma por buscar la unión natural y la unión sexual, como hacen todos los animales sin mente en las épocas debidas, sino por abusar del poder criador, aquí está la clave, por degradar el don divino y malgastar la esencia de la vida sin más objeto que la satisfacción personal bestial. El tema no es haber tenido relaciones los hombres entre ellos y haber generado la progenie que después fue formando a los pueblos, sino haber caído en el abuso y en la constante actividad sexual que no respetaba como en el caso de los animales ciertos periodos. Cuando se comprende se ve que el tercer capítulo del Génesis se refiere a la Dania y a Eva de la tercera raza que terminaba y de la cuarta que empezaba. Ya estaban finalizando y empezaba la cuarta. En el principio la concepción era tan fácil para la mujer como para toda la creación animal. Nunca estuvo en el plan de la naturaleza que la mujer diese a la luz a sus hijos en el dolor. Antes la mujer varía sin dolor. Esto es muy interesante. Y eso era natural tanto en los animales como en los seres humanos. Desde aquella época sin embargo y durante la evolución de la cuarta raza declararse la enemistad entre su simiente y la simiente de la serpiente. La simiente o producto del karma y de la sabiduría divina. Ya estamos hablando de la simiente y la simiente de la serpiente de la serpiente o sea de la jerarquía que nos dio la mente. Pues la semilla de la mujer la lujuria es obvio si ella tenía deseos y él tenía deseos pues aquí era el tema que empezaba a vamos a decir a descontrolarse. aplastó la cabeza de la semilla del fruto de la sabiduría perdimos empezamos a perder lo divino y del conocimiento convirtiendo todo el misterio de la procreación en una satisfacción animal. De aquí que la ley del karma magullase el talón de la raza atlante o sea a partir de ese momento la raza atlante que empezó a caer después de la tercera subraza en esto y en otras cosas como la magia etcétera empezó la mujer a parir con dolor o sea empezó a haber un cambio cambiando de un modo gradual fisiológica moral física y mentalmente la naturaleza de toda la cuarta raza humana a partir de la cuarta subraza hasta la séptima subraza cambió totalmente y después nos trajo a nosotros el resultado porque nos ha afectado entonces ella en términos generales insiste en que hubo un abuso de la procreación o sea del acto sexual se cayó en la en la animalidad como aquí lo menciona en la satisfacción animal se perdió de vista la visión de la de lo vamos a decir de lo importante de esta de esta de esta actividad sexual para crear seres elevados sino que se cayó a la satisfacción pura sin ningún interés sin afecto sin cariño porque había que tener relaciones etcétera y no es nada para nuestra época no es nada sorprendente hasta que en lugar de ser el rey saludable de la creación animal de la tercera raza que así eran todavía el hombre se convirtió en la quinta nuestra raza en un ser escrupuloso e impotente y vino a ser el heredero más rico del globo de enfermedades de constitución y hereditarias el más consciente e inteligentemente y bestial de todos los animales así nos clasificó la tradición oculta o nos ha clasificado la tradición oculta a los a los personajes de esta quinta raza las enfermedades y el exceso de población son hechos que no se pueden negar y eso se debe a la desaforada forma de manejar este acto que tenía otros fines y caímos en el juego de la satisfacción animal esta es la verdadera maldición dice Blavatsky desde el punto de vista fisiológico casi la única que se indica en el esoterismo cabalístico considerada bajo este aspecto la maldición es innegable porque es evidente no hay manera de decir que no la evolución intelectual marchando en su progreso mano a mano con la física ha sido ciertamente una maldición más bien que una bendición un don apresurado por los señores de la sabiduría aquí vuelve a repetir Blavatsky el tema que ya dijo en la sexta estancia que el darnos la mente a la humanidad después de la de recibir la mente a mediados de la raza Lemur y después la separación de sexos etcétera etcétera fue como muy temprano fue tempranero vamos a llamarlo así no estábamos todavía en condiciones para poder utilizarla bien porque la mente se inmediatamente se adhirió a cama o sea a las pasiones y empezó a comportarse como un animal y olvidándose de la parte espiritual que derramaron sobre manas de humano el fresco rocio de su propio espíritu y esencia o sea los señores de la sabiduría se apresuraron dice Blavatsky y ahí me viene la idea de acuerdan que había una jerarquía que no quiso darnos la mente pero que nos veía todavía como decir poco desarrollados muy impropios para recibirla probablemente tenían bastante razón aunque después lo que se generó fue peor esto todavía sigue pero puedo vamos a abrirlo porque creo que esto puede sí ser interesante para algún comentario o aportación ya saben medida ya está abierto para el que quiera aportar algo a ver María Jesús más que abre tu micrófono a ver dicen que la maldición del karma no nos llegó por utilizar el sexo de una forma natural pero luego dice que dice del poder creador el poder creador fue de un grupo fue la de criasanti no 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 primero no se entiende se está deteniendo tus oídos María Jesús está mal tu wifi no se oye bien no te oímos bien se congela tu voz y tu imagen si lo dejo para otro momento que funcione bien a ver si no me la pones ponme la pregunta en el chat está demasiado cerca ponme la pregunta en el chat María Jesús y lo vemos no se refiere por lo que entendí no se refiere a criasanti se refiere al poder de que podemos tener crear a otro ser a través de una relación con el sexo opuesto la generación ahí se abusó si ustedes se fijan los animales tienen periódicamente en el año un periodo donde los animales se buscan muy natural porque por instinto se acercan en el ser humano pues no había ese instinto porque teníamos la mente y la mente realmente nos daba entre comillas una libertad para poder movernos pero como estuvo muy influida por la parte animal camas que teníamos muy intenso perdimos esa visión y desaforadamente nos entregamos a la actividad de generación sin importarnos si era o no era necesario si queríamos o no amábamos a la persona era simplemente para satisfacernos eso es lo que considera la maldición la señora hablaba bien a ver si alguien más quiere ah está Clarisa por favor si era añadir que hemos de tener presente que al producirse esa aportación de la mente aquellos seres se alejaron del instinto que era el que regulaba toda esa actividad pero esto sucede continuamente cuando un ser humano es joven internamente todavía le domina el instinto y por ejemplo en culturas que todavía son primitivas están alejadas de las sociedades estas mal llamadas civilizadas ellos respetan la naturaleza cumplen con ciclos de la naturaleza etcétera pero cuando la mente se va desarrollando de más en más nos alejamos de lo instintivo es una necesidad evolutiva que no la hemos de ver tampoco como cosa mala pero es un periodo de conflicto tremendísimo porque alejados del instinto la mente que está mirando hacia afuera dice lo que le gusta como Isaac ha dicho muy bien Isaac has dicho se une a cama y ahí pierde ya los papeles ya le puede más el deseo la pasión el repetir el repetir la satisfacción etcétera etcétera pero hemos de considerar esta cuestión el alejamiento del instinto para poder desarrollar la mente es necesario evolutivamente hablando la verdad es que insiste que esto y ahorita te doy Elsie la palabra insiste que vamos a tardar todavía mucho pero que para la siguiente raza va a irse superando este tema de todos modos una prueba de eso es que tiene que haber leyes para controlar por ejemplo las leyes que protegen el aborto yo no estoy no estoy a favor mucho del aborto los digo honestamente debería ser regulado por la persona para evitar que eso ocurriera porque matar a un ser porque realmente estamos acabando con algo nos va a repercutir kármicamente aunque la ley humana lo permita y se los digo por experiencia también de mis pacientes que han caído en ese juego y se han deprimido etcétera etcétera puede sonarle a las mujeres que sea yo demasiado machista no es así es el tema de que estamos yendo contra algo por abuso de eso yo no digo que no tengamos relaciones pero el abuso ha caído en eso a ver el sí por favor gracias clarisa está cerrado quería preguntar que a diferencia de los otros que yo no considero que la raza humana sea animal pero bueno da igual eso vamos a suponer que sí que a diferencia de todo el reino animal nosotras bueno los seres humanos tenemos una ovulación mensual y eso quizás hace que también la parte fisiológica influya en ese cámaro donde somos más propensos a tener esa atracción más seguida a nivel sexual porque liberamos hormonas en general mes a mes las mujeres las seromonas o las que fueran y claro y el hombre la percibe aunque no se vean y claro eso hace que la cantidad de actos sexuales que podemos producir sobre todo en la juventud sea mucho más grande que la que produzca mi perrita o mi perrito que solo tienen esa esa fisiología cada seis meses ¿no? digo yo no sé ¿está bien? o es una tontería? no, no está bien desde un punto de vista no podemos negar que hay ciertos procesos biológicos vamos a llamarlo así pero lo que Blavatsky insiste es a la disciplina al aprendizaje del ser humano para poder controlar esas partes internas suyas que en lugar de dejarle órale lo que sea y lo que importa ya 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 ahora le vamos a hacer todo lo que sea porque deja eso incluso aunque tú tuvieras relaciones vamos a decir una vez al mes como dices tú pero no ahora es diario hay mucho mucho exceso mucho exceso si hay exceso a eso me quiero referir si es verdad no soy no soy un santurrón lo que quiero decirte es que si en lugar de poner una ley para poder quitarnos de encima a los bebés que nacen vamos a decir enseñar o inducir más en la humanidad en los jóvenes si se puede decir así el respeto la la contenencia hasta donde se fue a posible para evitar caer en esto que hemos caído excesivamente la pornografía hay tantas cosas feas mal entendidas si es verdad vale nada más gracias Enrique por favor a lo que comentaba Elsie de la parte fisiológica hay que recordar que no es nada más la parte fisiológica la que inicia todo el proceso que lleva a tener relaciones eso nada más para refutar un poco el tema y luego que es muy interesante el comentario porque quiere decir que si el hombre estuviera muy animalizado estaría sometido a los a los ciclos como están como están sometidos los animales pero lo que dice Blavatsky es que lamentablemente no estamos animalizados estamos peor que animalizados porque a falta del ciclo es es el manas el que controla de alguna manera el sistema en donde va a estimularse ya lo había comentado alguna vez Carmen César recuerda todo este tema de la sexualidad y luego nada más como chascarrillo en México se dice que cuando una persona tiene relaciones una vez al año es de ermitaño una vez al mes es de marqués una vez a la semana es cosa sana y uno cada rato se descompone el aparato hablando entonces de que tampoco se puede tener sexo con tanta velocidad incluso fisiológicamente porque tampoco es no es algo que la estructura humana no está hecha para eso bueno era nada más un comentario gracias Enrique a ver Carmen y después Ada sí Enrique se acuerda de lo que yo dije en su momento pero tenemos que recordar que es el poder justamente que tenemos los seres humanos de crear entonces no se debe abusar de él se debe usar y realmente en las en las primeras razas inclusive aunque no había esa noción tampoco había mucho conocimiento de de usar de cómo se debía usar el sexo y esto lo recuerdo porque hay hay muchas imágenes especialmente en India en la que existen templos en los cuales hay una cantidad de imágenes que ejemplifican cómo se debe tener una relación sexual y no es porque se ignorara sino porque para motivar e incentivar pero el problema es cuando hay el abuso tenemos que pensar en la religión judía pues tienen se designan días especiales para tener relación pero justamente para crear para crear un ser no indiscriminadamente entonces lo que hemos perdido es el norte en ese sentido porque se lo ha tomado como aquel que de pronto se fuma un cigarro o que va al cine es lo mismo y como complemento a la diversión pues se tiene sexo entonces este es un abuso y no responde exclusivamente a los procesos hormonales hay una cuanto más se abusa de ello después tienen problemas de adicción que es lo que mucha gente tiene que hacerse tratar por el tema este de no poder pensar en otra cosa más que en el sexo entonces eso es lo que es el abuso no es el uso el uso sano y respetable y de ninguna manera erróneo porque entonces si no la humanidad se extinguiría si no hubiera relaciones sexuales nada más que esto bien gracias Carmen ahorita vamos a darle la palabra primero a eso me fue Ada Ada sí hola sí bueno yo quería comentar a esto también un poco lo que ha dicho Carmen que realmente se ha ido se ha ido un poco nos hemos desviado tanto en el en buscar placer placer que realmente hemos perdido el norte yo he trabajado muchos años en un servicio de atención sexual y reproductiva de la seguridad social en España del Ix en Cataluña y realmente sí que había la persona que venía a por así decirlo la pastilla había la pastilla del día después que era cuando muchos jóvenes que decían bueno es que ha habido no sé nos ha pasado venían un poco y luego venían las que ya estaban embarazadas que ya era un tratamiento un poco más más largo también a través de unas pastillas pero había el abuso de personas con muy poca conciencia por así decirlo habiendo medios que hay muchísimos medios para evitar el quedarse embarazado si estás en ese vicio pues quedaban embarazados y por así decirlo cada no decir cada mes venían porque se habían quedado embarazadas y ya se les recomendaba que fuera la psicóloga misma que había en el servicio y esto simplemente lo quería agregar como algo un dato que está pasando muchísimo muchísimo gracias gracias a vosotros ahorita le doy la palabra a Arturo Yepes permíteme Arturo solamente comentar en la actividad que tenemos como psicólogos o psicoterapeutas hemos encontrado a pacientes que tienen un elevado intensivo factor vamos a decir de deseo sexual vamos a llamarlo así y en otros es muy bajo ustedes dirán bueno es que el que tiene mucha mucha necesidad de tener pues lo debe satisfacer no estoy discutiendo ese tema lo que estoy diciendo es que es una tendencia heredada de vidas anteriores el deseo sexual exorbitante vamos a decir viene de otras vidas y viene también como parte hereditaria de la familia en que yo nací entonces estamos hablando de karma simplemente por el exceso se hereda la tendencia el escanda entonces y hay quien lo tiene muy bajo que no le afecta y que puede organizar bien su vida eso también habría que aclararlo porque es esas diferencias existen si Arturo por favor sí en pocas palabras interesante identificar que el acto sexual en la pareja incrementa el amor ahora en una atmósfera de fidelidad poco frecuente en estas sociedades porque la dificultad de la infidelidad yo en consulta de 20 años para acá el 90% de mis pacientes vienen con una dificultad de la parte la infidelidad implica mentira ocultamiento falta de sinceridad entonces yo me quedo pensando que más que la periodicidad tendría que ver con ese acto tan profundo que se refiere a la intimidad con amor con respeto que cuando desemboca en la procreación es uno de los milagros y maravillas más hermosas de la vida en seres que tienen cierto equilibrio con respecto a la capacidad de dar y recibir amor finalmente puedo comentar que hay cierta relación del amor a la pareja con el amor al hijo con el amor a la vida con el amor a la deidad o sea que hay una tendencia hacia la profundidad del estudio espiritual si me encuentro más o menos en equilibrio con mis facultades en el acto de amar y particularmente el acto íntimo es una expresión corporal tan profunda me refiero al orgasmo que ni siquiera hay palabras para definirlo es algo muy particular termino diciendo que está relacionado con el incremento de la capacidad del acto de amar aquí dejo mi comentario gracias gracias es obvio que sí es otro factor que interviene y que también se ha desechado se ha hecho a un lado porque sea como se utiliza como objeto un objeto que me satisface caso de una chica que yo atendí hace unos años quedó embarazada bueno esto es un caso no es mío ella fue otro pero el caso más nombrado en Barcelona era que una chica estaba embarazada en una noche que fue a una discoteca tuvo relaciones con tres chicos y ella no sabía tuvieron que hacer análisis a los tres para saber cuál era el padre casos así que pueden que hasta nos produzca cierta sonrisa o cierta nos muestra cómo está nuestra sociedad puede entenderse que son jóvenes y que eso es parte de un proceso de aprendizaje pero ya desde ahí empieza la la pérdida del control que es una de las cosas que deberíamos analizar yo no estoy insistiendo ni soy santurrón ni nada por el estivo al contrario veo esa desorganización y como dice Blavatsky la gran parte de las enfermedades están ligadas al abuso en parte de este aspecto sí a ver está después José Álvarez de Miami por favor José mi comentario es rápido he visto médicos que dicen que han hecho miles de 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 interrupción de embarazo hasta hasta con más de seis meses sí y es una vida que estás eliminando por lo tanto es un crimen no hay tiempo no hay fecha no hay nada que lo pueda que lo pueda valorar ya gracias José Nieves por favor le doy al micrófono ya se te escucha ya me escucháis vale bueno pues quería hablas mucho hablas mucho de los amishvatas y manasakutras y estos son constructores del segundo logos porque me quedo ahí un poco ellos son la jerarquía del del tercer logos porque ellos se mandan de mahat la mente y son los que nos dan a mediados de la tercera raza la mente porque completan el septenario que estaba incompleto vale que siempre me quedaba un poquito ahí sabes donde donde lo ponía donde lo situaba si teníamos arriba la monada budi realmente es considerada la monada y ya y no había ya nada hasta linga sharira doble etérico y el cuerpo vamos a decir todavía plástico que no estaba denso eso estamos hablando a tercera raza raíz entonces que hizo cuando entraron los anishvata a mediados de la tercera raza completaron el septenario con la mente ya y con cama si los anishvatas eran duales si comprendes vale a ver viene después Marcos por favor si gracias mi pregunta es si bien toda esta cuestión nos lleva al problema que es la mente me da la impresión de que en los atlantes se habla de que usaron magia negra o empezaron a hacer mal uso de algunas situaciones pero escuchando todo esto actualmente con lo del aborto o el uso de la sexualidad desbocada etcétera me llevó como a preguntarme estas nociones gnósticas de los arcontes de cómo el problema podría estar no fuera sino realmente como virus mentales que socialmente se van difuminando como esto y que luego como la exacerbación de la sexualidad por medio de canciones cultura y que acaba cometiéndose pues hasta crímenes perversiones etcétera y que realmente estamos en una constante lucha me da la impresión en manas justamente en la jerarquía que ha sido tan tan malentendida a veces esa sería como mi pregunta no sé qué opine gracias está bien mira estamos en el mundo dual y sabemos que las dos polaridades están en lucha constante y nosotros traemos dentro de nosotros esa naturaleza y por supuesto hay fuerzas que tratan de evitar que el ser humano se libere y uno de los elementos más poderosos después de la comida es el sexo recuerden que comida es para sobrevivir sin comida si no podemos dejar porque como dice cuando el burro se acostumbró no comer se murió entonces el sexo sí pero se vuelve adictivo y ahí es donde está uno de los elementos porque produce satisfacción y escape para alguien que vive una vida triste y sin sentido pues el sexo le da momentos o instantes todo eso ha caído en la pérdida de de los sentimientos del amor de verdaderamente lo que lo que conlleva toda la estructura y nos comportamos como como objetos de uso hoy me te encontré te uso y te dejo y la persona también actúa igual que a mí pasa de todo el tema no estamos aquí juzgando a nadie ni diciendo que está o no está lo que estamos hablando es el exceso de como dice Blavatsky de haber caído en esta actividad el exceso desbocado y y que han producido gran parte de las enfermedades que arrastramos habiendo un artículo que no está traducido ese tema un artículo que escribió este Pablo Sender sobre el problema de la pandemia ahí saca algunos artículos algunas referencias sobre Lightbiter Ghani Bessan y Troke Blavatsky son tres o cuatro referencias donde hacen clarifican mucho que gran parte de las enfermedades así a nivel mundial tiene que ver con esa forma mental como dice también Arturo el descontrol mental que tenemos y tú también lo estás mencionando ese descontrol hace que te vayas a los extremos o sea o te abstienes y te puede producir algún problema o te vas al otro extremo de que órale se vale todo con las siguientes consecuencias no estamos solos en una sociedad como la que vivimos hay fuerzas que se mueven para apoyarnos hacia un equilibrio y otras que se oponen recuerden que el tema de Satanás es el que se opone si yo tengo cierto desarrollo espiritual pero me pero cogeo de la parte líbido del sexo pues no crean que las pruebas van a ser por mentales sino van a ser sobre mi sexo sobre el líbido que para mí es muy intenso y que a mí me va a costar mucho armonizar y equilibrar o sea a nadie nos van a probar por donde somos fuertes nos prueban por donde somos débiles para saber qué hay ahí y este tema es un tema mundial no es un tema de uno o dos o tres y es una de las cosas que más cuesta al ser humano superar porque incluso socialmente se ha promovido y se trata de asumir que el que es el que puede tener muchas relaciones es brillante en la sociedad por lo menos en algunas sociedades latinas eso es muy manejado así bien está ahora Marcela vamos a Marcela por favor y ya después de ti voy a seguir si no no voy a acabar nunca vale gracias es una reflexión porque cuando recién te escuchaba hablar me ha pasado que cuando atiendo consultas de constelaciones familiares cuando las personas tienen una desproporción o un desequilibrio entendido como una necesidad muy profunda y de tener relaciones sexuales permanentes inclusive en los casos de infidelidad cuando son parejas constituidas no necesariamente casados civilmente muchas veces por lo que se ve en la configuración más allá de la profundidad sistémica la persona busca en el sexo aquello que tiene como un vacío interno es como los deportes de alto riesgo de alguna manera necesitan esa adrenalina para no ver internamente aquello lo cual si tienen que prestar atención entonces se produce una proyección sobre el deporte de riesgo sobre la sexualidad sobre la infidelidad que está relacionada también con el tema mamá papá entonces me 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 gustó eso que decías respecto de de la proporción del equilibrio y como en realidad las personas cuando entramos en cauce en la teosofía o en la masonería o en esos estudios ancestrales en donde de alguna manera el efecto es que cuando uno estudia y se inserta en esto algo internamente cambia entonces esa necesidad que otrora podría haber sido de repente no es no es o no es tanto o deja de serlo y bueno aparecen otras cosas porque de repente esa persona que hizo el cambio tiene de afuera otras cosas como vos bien decías en donde también la persona puede que entre en crisis porque no encuentra lo que busca porque en el afuera permanentemente hay una una compulsión o un gancho para que se haga de tal o cual manera que no sería con la cual uno resuena bueno nada eso gracias gracias Marcela por tu aportación vamos a proseguir muchachos y al final genial a ver vamos a la siguiente nuestros salvadores los Agnishvata y los otros hijos divinos de la llama de la sabiduría personificados por los griegos en Prometeo aquí ella vuelve a retomar otra vez a Prometeo bien pueden quedar desconocidos y sin que se les dé las gracias en la injusticia del corazón humano aquí nosotros pasamos de ellos como dice Blavatsky de que gracias a ellos tenemos toda la civilización que tenemos y somos lo que somos porque ellos nos sacrificaron por nosotros en nuestra ignorancia de la verdad pueden ser indirectamente maldecidos por el don de Pandora pero verse proclamados y declarados demonios por boca del clero aquí se refiere a la iglesia es un karma demasiado pesado para aquel que cuando Zeus deseó ardientemente extinguir toda la raza humana se atrevió él solo a salvar a la raza mortal de la perdición o sea se hace decir al titán que sufre y este es el verso de esquilo del del drama de Prometeo dice para que no se hundieran arrebatados al tenebroso Hades por esto terribles torturas me oprimen dice Prometeo cruel sacrificio que lastima a la lástima mueve yo que a los mortales compadecí el coro observa muy pertinentemente el coro del drama dice gran beneficio fue el que los mortales otorgaste le dicen a Prometeo y Prometeo contesta si además les di el fuego y el coro como es el fuego llameante esos seres efímeros como con que el fuego llameante esos seres efímeros poseen y Prometeo dice si y por él muchas artes son perfección con perfección aprenderán aquí Prometeo está diciendo que se justifica el sacrificio que está viviendo el castigo que le le originó Zeus por haber robado el fuego significa la mente que nos otorgaron en su momento y que él está de acuerdo porque quería mucho a esta humanidad pero con las artes el fuego recibido se ha convertido en la mayor de las maldiciones es el tema el elemento animal y la conciencia de su posesión ha cambiado el instinto periódico en animalismo y sensualidad crónica que es lo que acabamos de decir esto es lo que amenaza a la humanidad como pesado manto funerario así surge la responsabilidad del libre albedrío las pasiones titánicas que representan a la humanidad en su aspecto más sombrío la insaciabilidad constante de las pasiones y deseos inferiores que con clínica con cínica insolvencia se desafían a las trabas de la ley habiendo prometido dotado al hombre según el protágoras de platón con aquella sabiduría que suministra el bienestar físico y no habiendo cambiado el aspecto inferior del manas animal cama manas en lugar de una mente inmaculada primer don del cielo creose el eterno buitre del deseo jamás satisfecho del pesar y de la desesperación parecido al buitre que ataca a prometeo recuerden que prometeo representa el yo superior y el yo superior sufre con nuestros actos nuestros pecados nuestros nuestras desviaciones por eso simbólicamente el buitre generado por ese deseo no satisfecho simboliza en el mito de prometeo que le ataca el hígado acoplado a la debilidad somnolienta que encadena la raza ciega de los mortales hasta el día en que prometeo sea puesto en libertad por su libertador destinado por el cielo que es Heracles recuerden que el mito dice que se liberan a prometeo por Heracles ¿quién es Heracles? ya vimos también en su momento Heracles significa el yo el yo el yo kamiko la personalidad habiéndose habiéndose hecho consciente por karma y por el sufrimiento empieza a formar a crear un ser que lo libere lo libere y conectarse con el yo divino con el yo superior y él es Heracles todos tenemos un Heracles hombres y mujeres esperando la oportunidad el verdadero teosopo dice Blavatsky es el que busca la sabiduría divina y rinde culto a la perfección absoluta la deidad desconocida que no es ni Zeus ni Jehová rechazará tal idea señalando a la antigüedad probará que jamás ha habido un pecado original sino sólo un abuso de la inteligencia física siendo guiado lo psíquico por lo animal y extinguiendo entregamos la luz de lo espiritual repito esta parte que es sumamente importante el verdadero teosopo el que busca la sabiduría divina y rinde culto a la perfección absoluta la deidad desconocida la seidad que no es ni Zeus ni Jehová ni ningún otro rechazará tal idea señalando a la antigüedad probará que jamás ha habido un pecado original sino sólo un abuso de la inteligencia física siendo guiado lo psíquico por lo animal y extinguiendo entre ambos la luz de la espiritualidad no hay demonio yo vuelvo a repetir esta frase que traje de la sesión de dos sesiones anteriores no hay demonio alguno no hay ningún mal fuera de la humanidad para producir un demonio está en la humanidad el demonio dentro de nosotros en la pérdida de control el mal es una necesidad y uno de los sostenes del universo manifestado es una necesidad para el progreso y la evolución del mismo modo que la noche es necesaria para la producción del día y la muerte para la vida para que el hombre pueda vivir por siempre y esto nos puede llevar a entender por qué estas polaridades y voy a abrir nuevamente antes de que terminemos nuestra sesión de hoy por favor por si quedan algunas preguntas las podemos aquí si nos da tiempo acabar bien estamos abiertos a alguna pregunta o aportación y dejo esta parte que creo que lo debemos tener todos muy claro no hay demonio alguno no hay ningún mal fuera de la fuera de la humanidad en la humanidad donde está el demonio acá en la mente ese es nuestro problema para producir un demonio el mal es una necesidad y uno de los sostenes del universo manifestado es una necesidad para el progreso y la evolución del mismo modo que la noche es necesaria para la producción del día y la muerte para la de la vida para que el hombre pueda vivir por siempre pero hay que pasar por ese valle de sombras no hay otra tenemos que disciplinar a la estructura personal egoísta y a partir de ahí elevarnos hacia el yo divino que somos todos ahí Heracles nos convertimos en el libertador de Prometeo bien comentarios preguntas etcétera que pudiéramos ahorita ver todavía tenemos unos minutos ah caray que bueno ah si hay algún no no hay Miguel Martínez aplaudiste y Miguel vamos a ver tengo pendiente esta pregunta ese hundimiento espiritual de la cuarta raza produjo el hundimiento paulatino del continente atlántico y la muerte de los habitantes en un largo periodo no fue de la noche a la mañana fue en un largo periodo entonces que podemos pensar de aquellos egos caídos se regeneraron en el tiempo o viven todavía en la actual humanidad bueno podríamos tomar en cuenta toda la enseñanza acuérdate de la vida después de la muerte que hemos estado estudiando en las cartas de los Mahatmas una gran parte de esos seres humanos de esos egos somos nosotros por decirlo así otra gran parte es que hay de todo porque no todos los atlantes tenían el mismo nivel no todos tenían la misma no habían caído en esa oscuridad o sea había de todo porque el continente atlante duró varios millones de años o sea no fue de golpe y por así entonces gran parte de la humanidad actual de la quinta raza es atlante son encarnaciones de egos atlantes que también podemos hablar de que venimos desde la raza lemur porque estamos cada vez más desarrollados y que puede pasar con aquellos egos que se sumergieron en la oscuridad como dice ayer veíamos en la carta número 16 Enrique y yo explicábamos que las 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 almas los individuos que caen profundamente ahí habla del pecado dice el maestro en la carta 16 les recomiendo que la lean que no tienen salida en esa oscuridad primera no tienen de bachán y segunda pueden ser caen en el planeta de la muerte o sea son reciclados totalmente dice el libro de la vida de esa alma es borrada y ese ego vuelve a encarnar como si nunca hubiera existido la encarnación pasada por la que había caído esto es una posibilidad para explicar que muchos de esos egos dejaron de estar vamos a decir como personalidades no como bónadas divinas que no son afectadas por esto ya han vuelto a encarnar entre nosotros pues realmente desde hace milenios porque la raza la quinta raza ya tiene varios miles de años de existencia espero que te haya contestado Miguel si gracias está bien gracias alguien más a ver no hay nadie nadie quiere hacer un comentario ni pregunta qué bien chicos enrique por favor nada más recordar lo que decía el texto que pusiste ahí de madame la paz que era que la verdadera maldición era porque había corrido la evaluación la evolución del intelecto con la evolución física se está refiriendo específicamente a ese tipo de estimulación sexual que proviene del intelecto para no satanizar el sexo en general es toda esa sexualidad que proviene de la maquinación que hace el desarrollo intelectual me parece que es de lo que está hablando madame Lavaski y eso aunado al desarrollo físico es decir al conocimiento que tenemos del cuerpo y a la forma que tenemos a través de este conocimiento de estimularlo entonces yo creo que a eso se refiere que este intelecto que podía usarse para tantas cosas se ha terminado utilizando para esto probablemente eso dice que es la maldición un mal no razonado suficientemente por las deidades que nos dieron esa posibilidad pero seguramente pasajero en la medida en la que el ser humano vaya creciendo bueno eso creo que es nada más aclarar si yo también estoy de acuerdo como dice Manas que se unió a Cama a las pasiones fue la que generó todo el tema una mente obsesionada llena de deseos por sentir y placer etcétera etcétera a bien Elsie tienes la mano otra vez levantada el micro y el micrófono otra vez cerrado lo abierto porque si no que va a decir a referencia a lo que dice Enrique que claro en la mente si nos dieron la mente en un momento aparentemente no el óptimo vamos a decir porque nosotros no estábamos preparados nosotros yo me considero espíritu no alma pero digamos para entender la doctrina y como como nos dieron a estos seres nos dieron la mente el físico también se la parte física también se se desarrolló porque utilizó la mente pero se desarrolló si fuera al principio bien pero luego se extralimitó o se prostituyó o se o se desmadró vamos a decir y por eso llegamos a la densidad física que tenemos en este tiempo que todo es materia y casi nada espíritu ahora estamos en la etapa de revertir todo eso para volver a la esencia y un poco era un poco a colación de lo que dijo Enrique pero yo dije intelecto no dije mente leyendo textualmente a Lavasqui intelecto intelecto perdón si me equivoqué el término tienes razón Enrique tienes razón el intelecto gracias el sí a ver está Gustavo sí buenas tardes buenas noches muy interesante las lecciones y yo yo intuyo o creo que estamos hablando de estas polaridades creo que nos falta analizar otra polaridad porque en la en la glándula pineal el el hombre masculino tiene una vagina atrofiada y la mujer tiene un pene atrofiado entonces también en estas idas para los costados también esta se sube y baja entonces nos ya son las cuatro puertas de Buda que hay que atender creo que eso es muy importante para el desarrollo simbólico para comprender nuestra 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 actuación y nuestro y nuestro nivel de profundización interna en cuanto al conocimiento de uno mismo eso quiero aportar gracias Gustavo sabemos muy bien que los hombres tenemos el atrofiado la parte femenina y la mujer masculina la parte masculina de esto psicológicamente habló el doctor Jung también pero él lo sacó de la tradición antigua de la tradición oculta en realidad el hombre tiene el arquetipo del ánima o sea la mujer que no fue y la mujer tiene el hombre que no fue que es el ánimo es obvio pero es característico que la herencia que tenemos de acuerdo a nuestro programa en esta encarnación que está muy dirigida por el yo divino en base al karma de las vidas de la vida anterior sobre todo más remanentes de otras vidas y que nos ha llevado a encarnar en la familia en la que estamos hemos nacido con todo el bagaje de esa familia también la educación el ambiente etcétera está ligado a que seamos capaces a pesar de que ahorita tenemos un vehículo masculino y a veces tendremos uno femenino porque todos vamos cambiando según la necesidad del programa seamos capaces de cumplir con nuestro vamos a decir con aquello que nos ha tocado dentro del programa resolver y eso no niega lo que acabas de decir es una buena aportación pero que nos pudiera quedar claro la mujer tiene una función muy importante en su desarrollo como el hombre lo tiene que hemos confundido todo porque hemos perdido la vamos a ir el camino la visión y hemos caído en el deseo de satisfacer a como de lugar esas necesidades que no sean satisfechos porque hemos perdido el rumbo que eso es lo que ha pasado la materialidad nos ha controlado Enrique ¿quieres decir algo? En relación a lo de la mente y el intelecto en el si buscamos en la doctrina secreta pero también en el glosario teosófico busquen en tala tala con T que dice hay que hacer una distinción entre los talas y los locas los primeros son estados del intelecto cerebral mientras que los segundos o más exactamente los tres superiores son espirituales cuanto más desciende uno en los talas se vuelve uno más intelectual y menos espiritual puede uno ser moralmente un hombre bueno pero no espiritual el intelecto puede permanecer muy estrechamente relacionado con cama es que de eso está hablando Blavatsky en esa entonces el intelecto tiene lamentablemente la orientación hacia cama y en su desarrollo se convierte en tala con los tres principios superiores entonces esto habría que profundizarlo más pero ella está hablando de esa maldición es como una maldición necesaria nada más hay que bucear un poco te digo que no se vaya a desparramar esto en un tema de sexualidad cuando en realidad lo que está hablando es un tema de evolución de evolución del control del cuerpo a través del intelecto que posteriormente se convierte en tala por eso por eso lo dije al principio yo creo que vamos a terminar ¿qué les parece? ya estábamos a punto de me gustaría nomás repasar las preguntas que les he puesto en la guía de estudio ustedes aquí tienen algunas preguntas como lo digo no es un examen es para que más o menos tengan una visión de lo que estamos viendo dice la primera ¿para qué intenta HPV con las descripciones y referencias sobre las regiones del globo terráqueo? ¿qué pretende al hablar de los siete continentes? segundo ¿para qué explica HPV los nombres que se le han dado a los siete continentes? ¿qué desea que comprendamos? tercero ¿le aclara al estudiante de lo que dice Proplo cuando habla Proplo ¿se acuerdan de la Atlántida? cuarto ¿qué enseña HPV al dar una explicación del dogma teológico de la maldición sobre la humanidad? ¿qué trata de eso? nos damos cuenta que en esa maldición no es real y que tiene una visión y quinta ¿cuál es el papel del titán Prometeo en el drama de la evolución humana? tienen ustedes el material porque tienen los resúmenes de toda la presentación además de lo que hemos hablado ustedes pueden repasar esos resúmenes y darle respuestas a lo que puedan ojalá fuera todo y la siguiente sesión la primera parte la vamos a dedicar unos minutos no mucho a tratar de que comenten ustedes estas preguntas por favor para hacer un poco más extensivo el estudio y no dejarlo a la sesión de ahora y vamos a terminar con nuestra esta me encanta esta imagen que me dio Clarisa de nuestra invocación a todos les pido que repitamos la siguiente invocación oh vida oculta que vibras en cada átomo oh luz oculta que brillas en cada criatura oh amor oculto que todo lo abarcas en la unidad oh amor oculto